Mister Online Drums TV El único canal de televisión en España dedicado exclusivamente al mundo de la batería Entrevistas, bancos de pruebas, técnicas, novedades en el mercado, tiendas especializadas, agenda de conciertos y festivales Y todo lo relacionado con el sector de la batería y la percusión, sólo aquí En Mister Online Drums TV Muy pronto